Música Continuamos con más charlas de café y llegamos ahora hasta el Museo Mulassi para compartir junto a ustedes una de las exposiciones que está aquí durante el mes de septiembre en la Sala Mayor, es Arte y Tarot, Mentidos Arcanos Mayores de Caro Mancilla Una gran amiga de la casa que hemos tenido por todo, por el programa, por las redes, en diferentes ocasiones y en reiteradas ocasiones hablando del tarot, ahora con esta muestra tan pero tan esperada Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas Carly? Sí, súper esperada y en realidad también muy revolucionada para mí o sea, atravesé un modo torre lo que sería el tarot y dije, bueno, a ver qué hago con esto de la pintura siempre yo estoy pintando lo que me interpela en el momento y la cuarentena, el meterme para adentro, el estar mucho con el tarot hizo que, bueno, fuera pasando arcano por arcano a ver qué me situaba a mí emocionalmente en cada uno de ellos y lo plasmaba pictóricamente Bueno, vos sos profesora de artes plásticas, sos artista y sos tarotista también fusionaste todas estas pasiones en esta gran exposición que tuvo que ver, sin lugar a duda me imagino, con un recorrido personal también contame en qué momento, si querés, para empezar, en qué momento llega el tarot a tu vida El tarot llega en un momento crisis, como todas las cosas que llegan en mi vida que me despiertan Fue una necesidad de toda mi búsqueda constante del conocerme, del inconsciente, de los arquetipos, de las emociones y, bueno, fue un momento claramente emocional muy crítico en el cual dije, bueno, a ver qué me está pasando cómo lo puedo manifestar, cómo puedo empezar a analizarme y a verme y sanarme también, así que ahí es que entré con el tarot ¿Qué es el tarot? Para alguien que nunca lo vio, por ejemplo, el camarógrafo que dice sí, muy bien la pregunta, si tuvieses que explicarlo de la manera más simple que pudieses aunque el tarot es complejo, ¿cómo lo explicarías? El tarot es una imagen, son en este caso 22 imágenes de arquetipos inconscientes sociales o sea, todos atravesamos por estas situaciones por ejemplo, la carta del loco es un comienzo, es una energía de inicio entonces, cómo nos interpela en cada una de las situaciones que estamos viviendo entonces, en mi caso, que yo soy artista plástica, yo genero, codifico una información y con el tarot la decodifico entonces, es un discurso, una dialéctica que se va generando constantemente para ver más que nada el inconsciente porque yo voy pintando y voy dejando que fluya y a veces me voy entendiendo a través de lo que voy pintando entonces, era como un discurso que iba y venía todo el tiempo Fue como hacer espejo en tu... Claro, y con la gente que va a consultar pasa lo mismo o sea, salen las cartas y es un espejo de lo que les está pasando y por ahí no están teniendo claro es como poner un poco de luz a las situaciones que nos están pasando que estamos viviendo, que no las podemos clarificar y a mí la parte que me gusta del tarot es la terapéutica el entendernos, el encontrarnos Vos no haces tarot predictivo, es decir, no contás el futuro No, 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 no Algo se ve, existe pero a mí la parte que me gusta más, insisto, es la terapéutica porque es la que te ayuda a conocerte a vos y cómo volver y salir del lugar es darte herramientas para, por ejemplo, van a preguntar de amor no importa la otra persona, es nosotros que hacemos con esa persona que nos está involucrando que nos seduce, que nos pasa Es encontrar un poco las respuestas propias a través de las cosas que nos detonan Tal cual Porque te choca, te checa Sí, sí, sí Bueno, ¿y en qué momento empezás a cranear esta exposición? ¿Cuál fue la primera carta del tarot que pintaste? El tres de espadas Bien El tres de espadas voy a contar que tiene que ver con un corazón roto, atravesado, totalmente destruido Bueno, que claramente estaba pasando un periodo amoroso decadente Ajá, pero no está acá Porque esto tiene que ver con el tres de espadas O sea, el tarot son 78 cartas Acá están las 22 que son los arcanos mayores Claro Yo te decía, de esta muestra ¿Cuál es? De esta muestra, no, también había empezado porque fue el año pasado en pandemia que empecé a hacerla y iba viendo que arcanos me estaban atravesando en ese momento y salió la rueda de la fortuna salió la muerte, la torre, los más oscuritos Pandemia, pandemia Claro Y después, en realidad, esta exposición es decir, yo venía pintando cada uno de cualquier arcano a ver qué me pasa hoy, cómo me siento, lo pinto y un día, hablando con Natalia Balul fue que surgió, ¿por qué no hacés los 22? ¿por qué no sacás tu propio tarot? Así que estamos gestando también mi propio tarot Pero que tuvo que ver con una charla antes de ir a un recital juntas Bien, ahora la vamos a incorporar a Nati porque estamos aquí, porque también hoy va a haber una charla de cómo se vinculan el tarot y la filosofía pero antes vamos a nombrar al resto de las protagonistas de la muestra porque tuviste colaboradoras Sí, sí Están exponiendo conmigo Eli Medina que hace las ilustraciones Martina Rizabalaga que hizo collage digital y en ese libro, enciclopedia, está Ebe Ivanov que hace collage manual Sí, es re lindo Un complemento súper, súper copado Aparte era toda gente que trabaja con el tarot o que le gusta o que está también, que también son tarólogos todos como que estaban movilizados por el tarot no es que tenés ganas de hacer esto y no tenía ni idea Además generaste actividades en el marco de la muestra en el que estuviste enseñando un poquito contame cómo fue esa experiencia de acercar un poco de enseñar desde este lugar de profesora de tarot Como yo soy profesora es algo que me atraviesa todo el tiempo Sí, sí, sí Nada, me encanta Me apasiona porque en realidad es un poco contar mi visión de cómo son cada uno de los arcanos cómo es el tarot y hacer una bajada por ahí como más emocional y desmistificar un poco, ¿no? Esta cuestión del tarot Hubo durante muchas décadas mucho prejuicio al valor del tarot Tal cual Porque era mucho tabú también Creo que hoy está como más Y también se le daba como un poder a la tarotista o a la taróloga o tarólogo como de un brujo distinto a un poder distinto al mío Y en realidad todos tenemos un brujo interior que si conectamos con nuestra intuición lo podemos percibir Todos podríamos ser tarotistas Somos potenciales tarotistas Sí, 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 totalmente Algunos más, menos, otros canalizan más Depende de la energía que cada uno maneje Es que estás más abierto a mensajes Y poder abrir más un poco lo que se está diciendo en el relato de las cartas Y otros son para ello como más tierra Más arquetípicos Pero cualquier persona puede leer el tarot Antes de sumarla a Nati ¿Qué cartas sos en este momento de los 22 arcanos? Ay, en este momento me siento re emperatriz Qué linda Bueno, contale un poquito a la gente cuál es la energía de la emperatriz La energía de la emperatriz tiene que ver con Es una energía femenina que tiene que ver con Conectar un poco la sexualidad y la creatividad Y expandirla y sentirme cómoda con eso Y en el marco de esta exposición De estar avalada por, o sea, por el Museo Mulás Y tirar las cartas Porque la vez pasada también Aparte de estar dando la charla de los 22 arcanos Tiré las cartas acá en público Y eso es como que me empodera Ay, qué bueno, puedo Planteo locuras y salen Entonces sí creo que estoy vibrando emperatriz Es que algo que empieza como una herramienta de autodescubrimiento Se pueda generar y transformar en un servicio Es fantástico Es genial Igual yo creo que siempre Toda herramienta de análisis alternativo O que tenga que ver con la sanación Primero uno estuvo ahí vinculándose Siendo su propio conejillo de la India Sí, sí, sí No existe quien tenga la teoría Sin haber atravesado emocionalmente una terapia de estas Sin haberle puesto el cuerpo Yo quiero saber cómo se relacionan el tarot y la filosofía Vení, súmate Súmate Vamos a ver cómo estamos en el plano Tiene que venir un poquito más para aquí Acá estamos ¿Estamos ahí? ¿Entramos bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Siempre filosofando vos Y haciendo algo Y bueno, y ahora acompañando a Caro Así es la idea Jugar un poco con esto Con el recorrido del viaje del héroe Contar un poco esto que estaba contando Caro Desde como un marco más teórico, más filosófico Porque a mí me pasa esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la filosofía con el tarot? ¿No? Desde lo académico Nada, pero todo O sea que esa es la vuelta que vamos a tratar de darle ¿No? A esta movida del recorrido ¿Qué opina de la filosofía del tarot? ¿Qué opina la filosofía? No, Natalia Balú Natalia, claro Natalia Balú opina que es todo Es todo lo mismo Y que es esto, el monomito Que la idea es tratar de pensarlo como Que el conocimiento básicamente es uno solo Y que está ahí, en el aire Y que solo hay que bajarlo ¿No? Es lo mismo el universo que una cucaracha Es lo mismo Entonces, si vos lo podés bajar Lo bajás a Natalia Lo bajás a Caro Lo bajás a quien quieras vos Que sea este loco O este héroe Que se anima a salir al frente como loco Como la que hizo Caro ahora O sea, para mí recesa El camino del héroe Es todo esto que ella estaba contando ahora O sea, el recorrido que ella se animó a venir A traer una muestra Invitar amiguitos para jugar A que vengas vos A que vengan los medios A estar en el museo O sea, es toda una movida Que tiene que ver por cada uno De esos arcanos Que ella misma está atravesando Y claro que es un proceso De sanación, ¿no? Porque cuando te animás A estar acá en el frente De una cámara Pasan cosas Pasan cosas Tal cual Y el viaje del héroe Es un pasan cosas constantemente Y el que se anima Logra estas cosas El que no La mira por TV Porque queda esto Por suerte está charla de café Para mostrarlo Tal cual Gracias a Dios Existe charla de café Para mostrar héroes Que andan dando vuelta por el pueblo Que se animan a salir al frente Más caro mancillas Sí, yo quiero un mundo Con más caro mancillas Y con más nativalul también Pero el tarot no es ni más ni menos Que un lenguaje Bueno, sí, tal cual Y aparte esto está re bueno Ver cómo cada cual Se animó a representar Su propio arcano Yo también hice mi loco Jugué a eso Que yo pensaba recién Digo, si vos me decís Qué carta soy Un loco Constantemente iniciando Así como que arranco El camino Yo rapidito Pareciera que lo quiero hacer Y vuelvo Otra vez A crear otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Y ahí ando Ese es el iniciado Este loco Está en todos lados Y este camino del héroe Del que habla Nati Caro Es un poco Bueno, lo que significa Este recorrido Por estos 22 arcanos mayores Que tienen una Cronología numérica Digamos Y que van significando Diferentes etapas De la evolución Y que siempre es Es como Como volver a comenzar Porque una vez Que llegas al 22 Algo te lleva De nuevo al loco Tal cual Una vez que llegamos A la carta número 22 Que es el 21 Que es el mundo Que es como la conclusión De todo El equilibrio Volvemos de nuevo A empezar Cuando un ciclo se cierra Volvemos a empezar otro Y también atravesamos A veces son más suaves Por ejemplo Los modo torre O los modo muerte Son como más suaves No todo recorrido Es con la misma intensidad Pero por eso Bueno, está la selección De las cartas En una lectura de tarot A veces salen algunas A veces salen otras Me gusta esto que dicen a ti De como Tres artistas distintas Y tarotistas también Vieron y pudieron Darle imagen A una misma carta De diferentes maneras ¿No? Y a la vez uno la ve Y cuatro Y a la vez uno la ve Y la identifica Sí O sea, digo A la carta Por un lado Y a la impronta El artista por el otro ¿No? Como que está muy claro Sí, sí Cada uno tiene Como un sello personal Particular Y emocional Y un modo de representación Pero la esencia De cada carta Siempre es la misma Muy bien Bueno Esta muestra Está aquí Hasta fin de mes Así que todavía La gente la puede disfrutar Está hasta fin de mes Creo que es de 7 a 20 Que está abierto El Museo Mulassi Desde Sí De lunes a viernes Y los sábados No sé qué horario tiene Y los cuadros a la venta ¿Cómo es esto De desprenderte De cada uno De estos cuadros Que tienen que ver Con momentos Tan personales tuyos? Hay cuadros Que no vendo Lo de esta serie Sí Están todos a la venta No, tengo cuadros Personales Por ejemplo Cuando presenté mi tesis Que esos son Inventibles Porque son muy míos Tenía que ver Con el nacimiento De mi hija Y todo lo que significaba Y después en realidad Es como Una necesidad Del proceso mismo De la obra De arte Que esté también Viene el espectador Y que se termina de completar Claro Parte de que se complete Ese ciclo Y ese proceso No, ahora aprendí A desprenderme Por suerte Me está yendo bien Con las ventas Parte de este recorrido Del héroe Y del soltar Sí, total He pasado por muchas torres Y muchas muertes Así que puedo soltar Sí Perfecto Bueno, yo también Ya está vendido Pero me hubiese llevado A la emperatriz Está hermosísima Todos Están hermosos Y además Hay mucho color Y hay mucho caro Acá Mucho caro Está bien Está buenísimo Es ella Es eso Es representar Lo que a ella le nace Es eso Es eso Ver cómo lo puede expresar Cada uno Es que también tiene eso El viaje del héroe Te muestra realmente Quién sos Cada vez que sacás Ese loco Salen cosas Pasan cosas Pasan cosas Muy bien Seguramente Con estas dos mujeres Es imposible Que no pasen cosas Me encanta encontrarlas acá Muchísimas gracias Gracias Gracias, gracias Gracias a vos Y gracias caro Y felicidades A disfrutar esta muestra Si no vinieron todavía Hasta el 30 de septiembre Y que todavía Quedan algunos cuadros Sin vender Sí, si todavía quedan sin vender La estrella me gusta mucho también Dale Está la venta Está la venta Perfecto Bueno, entonces Así les vamos a mostrar En imágenes Un poquito más De lo que es Este recorrido Del viaje del héroe Estos 22 arcanos mayores Hechos por Caro Mancilla Y por Repetir los otros artistas Por favor Eli Medina Martina Rizabalaga Y Ebe Ivanov Todo eso te podes encontrar Aquí en la sala mayor Del Museo Mulacia Hasta fines de septiembre Así que aprovecha Estos últimos días Tenemos que ir a una pequeña Tanda publicitaria Y se nos va terminando Septiembre Y ya de cara a un octubre En el que se viene El Día de la Madre Te quiero contar Que en la estancia Se están preparando Con todos Con unos box personalizados Que podes armar A tu gusto Para esta mamá Más dulcera Le podes poner unos licorcitos Unos dulces regionales Fantásticos Para quien le gusta También la picadita Salamines Panes Bueno Hay de todo Muchísimas novedades En la estancia Así que yo los invito A pasar por allí